Estamos aquí jugando Un poquito de Xbox Es el juego de Forza Horizon ¿Saben? Les voy a explicar Por qué no les he grabado video Al ratito voy a hacer un video por ahí Me voy a salir al rato y les voy a decir Por qué no he hecho video Estoy aquí en el centro de Catepec, amigos Y ayer me acompaña un amigo, mi amigo Emilio Está conmigo Pero les quería decir nada más rápido Que ¿Por qué no les he grabado videos estos días? Y es Yo sí tenía planeado grabarles Pero resulta que el otro día me fui a Cuernavaca En ese viaje iban 18 de mis compañeros Disculpenme que estoy algo nervioso Pero son las 2 de la madrugada Entonces quiero hacerles el video rápido Lo más corto que se pueda Y donde les explique rápido por qué no he hecho video Y les digo, entonces el otro día fui a un viaje Con 18 de mis compañeros Y les pensaba grabar Todo lo que íbamos a hacer allá Y todo Me quedé todo el fin de semana en Cuernavaca Pero resulta que las cosas salieron de control Porque algunos de ellos tomaban Y hubo un pequeño problema El problema realmente solo fue con una persona Entonces Por eso es que no pude grabarles Me tuve que regresar de Cuernavaca Me fui el viernes El sábado ya me había regresado en la noche Pensaba quedarme hasta el domingo Pero pues ya no se pudo Y ayer iba a venir un amigo mío Él me iba a ayudar a grabar unos videos Pero ya no pudo lamentablemente Porque le salió un percance y todo eso Entonces pues sí ya me quedé ahorita sin video Y todo eso Pero en estos días Juro que les voy a grabar Y les voy a subir video al canal Miren aquí vengo con mi amigo Emilio Y ya está Él me acompañó ahorita Porque salimos nada más al Oxxo Este Aquí al banco Porque pues no tenía ahorita efectivo Entonces nada más salir rápido Porque voy a comprar unas cosas en el Oxxo Pero yo prometo grabarles en esta semana Uno o dos videos Ahorita traigo este cochecito Este es el que les dije que iba a ojalatear Pero lo voy a cambiar ya próximamente Miren Me habían dicho el otro día Que se los enseñara ¿no? Entonces les voy a enseñar este Ya no está Ya no está bonito la verdad Pero Lo ojalateé apenas Y así quedó Entonces a ver ¿Qué compro en estos días? Amigos ya estoy aquí en el coche A ver qué ¿Qué se nos antoja? Aunque ya habíamos cenado ¿verdad? Sí ya Los taquitos Sí Cenamos taquitos de cecina Y agua Y ya Y ya Sí Bueno yo tomé mi Boeing ¿A ti qué te dieron Emilio? Agua de limón Agua de limón Y tacos de cecina ¿A poco no está chido amigos? Sí Ha estado lloviendo ¿Quién sabe? Bueno ya vienen los tiempos de lluvias Y lo feo de Catepeca amigos Es que llueve Parece que Se cae el diluvio aquí Estamos locos A las 2 de la mañana Aquí en la calle Pero ya quería grabarles Porque de verdad Que se me hace como que feo Como que no sé Como que ustedes se suscriben A lo mejor nadie se acuerda de mí Pero pues yo Yo aún así lo hago Bueno sí hay alguien que se acuerda de mí Porque me han agregado hasta Al Face y todo Y luego hasta me han pedido mi Whatsapp Para preguntarme ¿Qué ha pasado? Pero pues es eso Es que no me salieron los planes Como yo quería Las cosas salieron de control Con una amiga que tomaba mucho Y pues dije Mejor me retiro Me perdí Ahí tengo un pedacito de clip Se los voy a poner Para que vean En dónde andaba Ese día que regresaba de Cuernavaca Me regresé como a las 6 y media de la tarde Y llegué a mi casa Como hasta las 12 Porque me perdí Aquí se los voy a dejar En esta ocasión estoy espantado Vine a una Una salida Con mis amigos Con algunos amigos Y decidí salirme Porque No me pareció Cómo se comportaron Muchos de ellos No muchos Fueron algunos No voy a decir nombres Porque no me gusta Pero cuando salí Me perdí amigos No sé dónde estoy Por donde nos habíamos venido Estaban desviando el camino Porque había un coche Volteado en la esquina Y desviaron Y no sé dónde estoy No tengo pila en el celular Y lo peor de todo Es que No traigo Un cable Para cargar mi celular Por lo general Nunca me pasa esto Pero esta ocasión Pero esta ocasión me pasó Porque Desde que llegué aquí A este viaje Todo salió mal Se me quedó la llave adentro No se cargó el coche El celular Porque tuve que Que ir por mi llave Al Distrito Federal O bueno A la Ciudad de México Hoy en la mañana Nunca pensé Que me iba Que iba a pasar esto De que iba a tener Que regresarme Amigos Les quiero decir Que a veces Uno piensa Que Pues que Tiene amigos Y todo eso Cuando a lo mejor La gente Es doble cara No me gustó La actitud De dos personas Todos los demás Fueron muy buena onda Conmigo Pero dos personas Sin embargo No me gustó Su actitud Y por eso Es que decidí Regresarme Cuernavaca Ojalá llegue Cuernavaca Amigos Aquí dice Que es para acá Cuernavaca Y si necesito llegar Porque tengo Mucho miedo Se está haciendo De noche Y estoy entre cerros Y cerros Y cerros Y cerros A lo mejor Algunos de ellos Se van a burlar De que me perdí Pero No tengo miedo A pesar O sea Tengo miedo Pero Sé que preguntando Se llega a China Y tengo que llegar A mi destino Amigos Que es la ciudad De México Pero si tengo miedo Si me sacó De onda Porque Llevo ya Varios kilómetros Aquí Y no le veo fin A estos cerros Pero pues Hay que echarle ganas Entonces Ahorita que Logre Llegar a algún lugar Donde no sea Selva y selva O cerros y cerros Les voy a seguir Grabando Amigos Bueno amigos Pues que tal Les pareció A poco no Estaba bien feo Estaba todo Solo La verdad Tenía muchísimo miedo Mucho mucho miedo Miren aquí está el Oxxo Ahí medio se alcanza A ver es que tiene mucho brillo Ahorita la cámara Pero ahí hay otro Más adelante ¿Quieres algo Emilio? ¿Qué se te antoja? Un café Con este Coyito Que tengo Un cafecillo A mí se me antoja Un Viquín O algo así Café no Yo no puedo tomar café Ya no puedo Por la gastritis Ya saben Y les digo Que ayer iba a venir Mi amigo Se llama Luis Roberto Él me dijo Que me iba a ayudar A hacer videos Y pues este Quería hacer El de las granjeas De Harry Potter Ahí tengo las granjeas Saben El otro día se me antojó El día que las compré Quise probarla de vómito Yo en específico Busqué la de vómito Porque dicen que sabe horrible Yo dije Ay Que exageran Los que hacen el video De las De las Esas granjeas Y yo dije Me voy a comer una Para probarla A ver si es cierto Que muy fea Y que no sé qué Y no saben Que horrible Sabes Es más No te lo puedes ni pasar Es un sabor así Tan feo Que quién sabe De qué cosa está hecha Esa gomita Esa cosa Que sabe horrible No No me la pude pasar La tuve que escupir Sabe muy muy feo Aquí no veo nada Aquí Es que está todo oscuro Amigos Está todo oscuro Ahorita aquí Andamos aquí Como locos A las 3 de la mañana Grabando Este vlog Es que Es que dije A ver qué sale Porque Pues no he grabado nada Y ya empecé a llorar Más fuerte ¿Verdad? Santa Petra ¿Cómo ven amigos? Ya nos agarró la lluvia Ah, pero qué cosas Entonces es por eso Hay muchas cosas Que se me ocurren Entonces próximamente Solo espero Lo único malo De ahorita Son las lluvias Amigos Que cada que salga Ya voy a tener que salir Con paraguas Me voy a mojar Es un único feo Pero Imagínense Les quería hacer El 24 horas En la calle ¿Cómo voy a acabar Todo empapado Con gripa? Pero sí Miren Ya estamos llegando Es ahí la Bueno Ni se ve Porque está todo Todo empañado el vidrio Pero es ahí adelante Son las Como las 3 de la mañana Las 2 No sé No había café amigos Tuvimos que esperar A que A que funcionara Ya les había grabado Donde decía que no había Miren Hay de Capuchino Capuchino vainilla Capuchino moca Capuchino canela Y chocolate Bueno Así han ido Noxo ¿No? A ver Qué cosas Pero sí Yo nada más Un jugo Un juguillo ¿O qué otra cosa? Se me antojan Unas barritas Sí amigos De antier me comí Algo que me duele El estómago Entonces ahorita Nada más un jugo Y voy a comer En mi casa Obviamente Pero aquí no Nada de aquí Porque todo esto Tiene conservantes Entonces ahorita no Aunque se me antoja Un buen Una gelatina De estas Yo creo que una gelatina Sí me puedo comer ¿No? ¿O qué piensan ustedes? Miren Ay Están hechas agua ¿Quién sabe por qué? Uy Están hechas agua No pues entonces no Miren amigos ¿Cómo está lloviendo? Está lloviendo mucho Ese chavo se está mojando Entonces lo bueno Es que está aquí el coche Nada más Pero no me quiero mojar Sí, sí está abierto A ver déjame Me meto rápido Me estoy mojando No puede ser Lleve mucho Lleve mucho amigos Pinche pedo Es que los empaques No los han puesto Sí Ahora que lo jalatearon No se los han puesto No puede ser esto Tengo coche de lugo Amigos Tienen regadera Aquí hay una regadera integrada Ah ya dejó de salir el agua Pero ahí Se me está metiendo Es que lo mandé a jalatear Y como que No le han puesto los empaques Que lleva aquí en el quemacocos Entonces pues ya aquí Ya me bañé Ah que cosas No más pasen el shampoo Y vámonos para la casa Porque Emilio mañana Tiene que Que trabajar Y tiene que ir a la escuela O no sé qué cosas Vas a ir a trabajar A hacer tu servicio ¿Verdad? Ajá Él va a hacer su servicio Yo a dormir Como Dios manda Sí Yo tengo que dormir amigos Porque ustedes ya saben Que estoy en pleno desarrollo Están quedando Díganlo Emilio se burla De cómo grabo Emilio Y chevilio Díganlo Díganlo Los comentarios de cosas No digan Ah no es cierto Amigos ¿Saben? En este puente Que estamos Se alcanza medio a ver Dicen Que se aparece Algo Aquí Que se aparece un niño Que no sé Creo que atropellaron O algo pasó aquí Incluso asaltan mucho aquí ¿Verdad Emilio? Sí Luego aquí asaltan mucho A mí ya no me da miedo tanto Porque venimos en coche Y cualquier cosa Aquí dicen que se aparece Luego una mujer Allá arriba O un niño No sé El chiste es que algo Se aparece ahí Pero mucha gente Lo ha dicho Incluso también asaltan Dicen que en esta parte Miren aquí adelante Aquí Ahí se meten Los asaltantes En una moto Y que luego Te persiguen ¿Verdad? Sí Y si nos da miedo Siempre que pasa Bueno ahorita ya no tanto Porque ya llevamos años Viviendo aquí Pero cuando recién llegué Siempre pasaba Hecho la La fregada Cuando pasaba por este lugar Me daba bastante miedo Pasar aquí Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden suscribirse No olviden compartirlo Y no olviden seguirme En mis redes sociales Que son mi Facebook Y mi Instagram Que se los voy a dejar Aquí en la cajita De descripción Y comenten Lo que ustedes quieran Aunque no hay No hay mucho De qué hablar ahora Ya que ya se nos está Empañando Ya aparece La escena del Titanic Entonces esto Nos vemos hasta la próxima Que va a ser En esta semana ¿Hoy qué día es? ¿Es martes? Bueno ya miércoles Sí ya miércoles Yo creo que va a ser El sábado O el viernes Cuando les suba video nuevo Entonces a ver Que les traigo al canal Y ahora sí Adiós Diles adiós Adiós No los quería dejarse En mi video Bye